Bueno, ya estamos aquí otra vez, a ver si Miguel ha solucionado los problemas de conexión. Lo dicho, estaba contándonos Miguel que comenzó su carrera futbolística hasta juveniles de portero, él era el portero, y luego siempre quiso estar vinculado al mundo del fútbol a través de la fisioterapia, que es lo que hace ahora. Y te preguntaba eso, Miguel, que si siempre tuviste claro, que querías estar vinculado al mundo del fútbol, aunque fuera de otra parte, como lo haces ahora. ¿Dónde comenzaste tu carrera? ¿Dónde comenzaste, digamos, deportiva con la fisioterapia? ¿Te acusas? ¿Te acusas? Y ahí me empecé a, por así decirlo, con experiencia en el fútbol, que la verdad es que me ayudó mucho. Al final, a desenvolverte en un sitio donde en su momento no había ningún sanitario que había era yo, y tenía que hacer yo con todos los materiales, tenía que hacer todo el diagnóstico, todas las valoraciones, la asistente del campo, y la verdad es que me ayudó mucho. Ahí fue eso, en cuarto de carrera. Sí, sí. Y ahora, Miguel, tú cómo vives el fútbol, porque aparte de que eres aficionado desde siempre, pero cómo es vivir el fútbol desde el otro lado, ¿no? Porque tú ahora lo ves desde otra forma, ¿no? Estás en un equipo profesional, pero ya formas parte del club, eres un trabajador del club, entonces no sé cómo se vive el fútbol cuando ya perteneces a él, ¿no? Es complicado, porque al final te haces partícipe de todos los éxitos y de todos los malos ratos que se pasan dentro de un vestuario, ¿no? El club, se vive muchísimo, yo lo vivo casi como si estuviera en el sofá de mi casa, yo no sé el banquillo, como si, bueno, intento controlar, evidentemente, me controlo, pero se vive el banquillo, como siempre se dice, yo no, nunca he podido ser disfrutado un banquillo jugando, pero, pero ahora desde la parte de la microterapia es así, ¿eh? Se sufre mucho en un banquillo, yo no he tenido que viajar con el equipo, pues lo he visto desde la tele, se sufre igual, pero bueno, no es lo mismo, no están dentro, pero bueno, se pasa muy mal. Yo, la verdad, que vivo mucho el fútbol y se pasa mal. Y como has dicho, os sentís partícipe, ¿no? Cuando el equipo gane y cuando pierde, ustedes también formáis parte de esas victorias, de esas derrotas, ¿no? Totalmente, totalmente, porque somos, al final, somos un grupo y mal, los jugadores pasan mucha hora encaminando a nosotros, no solo los lesionados, sino al final, las activaciones que hacemos, los dos post, dentro del lesionado, y al final, son sus ratitos también, de estar ahí charlando los compañeros con, entre ellos, con nosotros, y estamos dentro, estamos dentro, incluso más que el propio cuerpo técnico, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando se gana, pues, se acuerdan mucho de nosotros, nosotros también, pues, no sé si el fútbol de partícipe, ¿no? De un éxito cuando se han jugado lesionados y se recupera y puede disfrutar los primeros minutos, pues, bueno, estamos, la verdad que es lo que más me gusta, poder disfrutarlo así, pero bueno, también nos toca la parte mala, cuando se pierde. Claro. Pero sufrimos como ellos, prácticamente. Y, ¿qué haces en un día de trabajo normal en Ibizao? Por ejemplo, te levantas el lunes y cuando vas a trabajar, ¿cuál es tu día a día allí? Pues, bueno, normalmente nosotros, ya te digo, somos partícipes del vestuario totalmente y llegamos, desayunamos, normalmente, una hora y 45 minutos antes de la fecha de inicio del entreno, desayunamos unos 20 minutillos, llegamos al vestuario nuestro, nos cambiamos y nos vamos para la sala, una hora y media o una hora y cuarto antes. Y ahí estamos en la sala y ya empiezan a llegar los jugadores, que están quitados normalmente 45 minutos antes, pero suelen venir antes a desayunar y el que quiera desayunar, pues, se puede empezar a la sala. Y lo que hacemos es una activación, quien quiera activarse, pues, se activa, quien hay que valorar al jugador de que el entreno pasado, pues, haya acabado con bolestias y haya que valorarlo antes del entreno, pues, ahí tenemos tiempo para ello. Y una vez que informamos al míster de cómo ha llegado por la mañana, pues, ya, vamos a ver qué está disponible para el entreno, pues, los que tienen activación, pues, se activan con nosotros en camilla, los que tienen activación con el gimnasio, con el redactador, pues, lo hace con el redactador, pero ya durante, en esos momentos, de una hora y cuarto antes de iniciar el entreno, activaciones y vendas. Después, durante el entrenamiento. No, no, sí, continuo, continuo, durante el entrenamiento. Durante el entrenamiento, pues, nos ocupamos de los jugadores que están en ese momento lesionados, para que no nos ocupe tiempo después del entreno, porque tendríamos que hacer la sesión por entreno. Pues, durante el entrenamiento, nos coordinamos con, en este caso, el redactador, si tiene que hacer parte del gimnasio también, pues, para que el tiempo que está el equipo entrenando, normalmente es hora y media, pues, nosotros podemos tratarlo en camilla, si hace falta totalmente en camilla, y ahí nos organizamos. Cuando termina el entrenamiento, intentamos cuadrar para que esos jugadores lesionados acaben justo en ese momento, ahora nos retrasamos, a veces terminamos antes, y ya llegan los que los que han entrenado con normalidad. Bueno, no todos terminan con normalidad, muchos tienen molestia, pero bueno, al final, el día a día es normal que los jugadores vuelan y entren con molestia. Y ya, pues, ellos se van apuntando en una pizarra que tenemos, y entre los ejercicios que estamos, pues, vamos, se volviendo en el trabajo después del entreno, normalmente son muchas de las cargas, y algunas patologías que van arrastrando, se pueden compaginar con el entreno, pero... Mucho mantenimiento también, ¿no? Para que el jugador, digamos, pueda también, a veces, jugar con dolores, como has dicho, ¿no? Muchos tienen molestia y tienen que continuar jugando, claro. Totalmente, depende de la lesión que tengas jugado, porque muchos juegan con... ...que, bueno, bueno, que se han permitido jugar, muchos problemas determinosos, muchos problemas... De este tipo, con alguna buena gestión de carga, se ha recomendado, incluso, que el jugador no pare de entreno, que mantenga su actividad, aunque al momento de la sesión, pues, se le gestiona una parte del entreno, igual que a los tratamientos pre y post del entreno, pues, podemos ir llevando. Si vemos que es que el jugador reagudiza o que empeora, pues, si optamos algunas veces por dispararlo, pero sí, sí, muchos de ellos, casi la mayoría te diría, y cuando la edad tienen, casi todos, con algún tipo de molestia, que no es lo ideal, pero bueno, al final, dentro del jugo profesional y dentro del entrenamiento en el que estamos, es así. Claro. Y intentáis hacer pedagogía con los jugadores, con los futbolistas, para que entiendan, digamos, su cuerpo, y conozcan mejor qué tipo de movimiento, qué tipo de acciones deben hacer, para que, digamos, prevenir lesiones. No sé cómo lo hacéis en este sentido. Tenemos la suerte que los jugadores que nos llegan a nosotros, muchos de ellos han pasado ya por grandes canteras de clubes de división, y además se ha sorprendido este año, porque es el primer año, por así decirlo, en el jugo profesional, que ya todos vienen y directamente se van para su gimnasio, se activan, nos preguntan, es muy fácil comunicar con ellos, porque se conocen muy, muy bien. Entonces, eso es una suerte, ya aparte de, bueno, que hemos estado en etapas de formación en canteras donde le han enseñado todo esto, y aparte que ya tienen mucha experiencia, han probado músicos profesionales, y tienen muchas, muy buenas rutinas, a poco, a poco hay que obligarles a hacer esto. ¿Y cómo lleváis vuestras decisiones, Miguel? A veces, incluso, a veces, bueno, muchas veces, ¿no? Están incluso por encima de las del cuerpo técnico, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad tenéis vosotros en este aspecto? Bueno, pues ahí es un mano a mano. Siempre, diario prácticamente, ya está, el mismo día del partido, en donde, en este caso el médico, al final nosotros somos un equipo, somos un servicio médico, y somos un equipo, y la decisión, aunque la última palabra siempre la tenga el médico, evidentemente, porque no somos responsables, pero siempre valoramos entre todo, y, vamos a hacerlo bastante bien, y mantenemos el problema constantemente al cuerpo técnico. Y esto también, en este caso, son ejemplares, nos respetan todas las decisiones que tenemos. Y, pero bueno, al final siempre hay momentos en los que se aprieta, nosotros también respetamos, y también está lo único en eso, que estamos en el área, y entonces necesitamos apretar al máximo, dentro de los límites de casos de salud, sabemos los riesgos, y si a todos nos importamos de los riesgos que pueda haber, y ya el propio cuerpo técnico, el jugador también interfiere, porque también tienen experiencia, y saben, se conocen ellos más que nosotros incluso, pues son entre todos los que decidimos, pero siempre con esa, con ese, por así decirlo, responsabilidad nuestra, y con, dando, siempre poniéndose sobre la mesa, los riesgos que pueda haberse, en algún momento. Bueno, y que es para, para ti, que es lo, lo más difícil de gestionar, cuando un jugador tiene una lesión grave, digamos, que es lo más difícil de gestionar, que, o sea, los momentos, porque pasáis muchas horas con los futbolistas, sobre todo los que tienen lesiones graves, pues, ¿cuáles son los momentos más difíciles de gestionar, en una lesión grave? Yo creo que para el jugador, lo que más, le, le tiene que, en este caso, llamar, por así decirlo, es verse fuera del, verse fuera de la dinámica. Claro. Y eso, por lo menos los clubes que, que he trabajado, se intenta paliar al máximo, es decir, el jugador llega a la hora, a la misma hora que los, que los compañeros, lo entiden en el gimnasio con los compañeros, cuando hace parte de, de la redactación del campo, está con los compañeros, porque yo creo que, eso es lo más, lo que más puede, ya por así decirlo, a un lesión. Después, bueno, evidentemente, el momento de que te comunican, tiempo de baja, el momento que te ve, el jugador se plantea, pues, pasar tanto tiempo fuera, pues, es complicado, y ahí, con nosotros pasa mucha hora, y, tenéis que hacer de ese colo, ¿no? También, a veces, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, hay que, hay que intentar, pues, evidentemente, no vamos a dar la importancia a la que tiene, pero, bueno, intentar buscar las maneras para que el jugador, se va a dar un poco en camilla, y, y, pero bueno, eh, son capaces, son capaces de, sí, se motivan, la verdad que, lo llevan bastante bien, ¿no? Y, y, ¿qué es lo mejor, Miguel, de, qué recomendáis a los jugadores, o, o, ¿qué consejo daríais a la gente que nos ve, y que nos va a ver después? ¿Qué es lo mejor para prevenir lesiones a nivel futbolístico? Bueno, pues, normalmente, es muy partidario de, de un buen, de un buen trabajo de fuerza, que es una especialidad de compañeros, los profesores físicos, de los adaptadores, pero un buen trabajo de fuerza, por supuesto, previo a los entrenamientos, eh, un buen descanso, sí, eso es fundamental, una buena alimentación, lo del descanso, lo del descanso es algo, además, eh, que lo dicen mucho, ¿no? Que es que es clave, ¿no? Para, para los futbolistas de élite, sobre todo. Y se respeta, se respeta mucho, y sobre todo, en los días de partidos, días previos de partidos, y, vamos, en los hoteles, es importantísimo, respetar bien las horas de sueño, respetar los descansos previos, los partidos, y el mismo día de partidos, y sobre, en este caso, cuando el jugador está, estamos hablando de que está sano, por ese estilo, lo que estamos perdiendo, cuando hay una lesión, también, es importantísimo, que el cuerpo, se organizó, en nuestros sistemas, un este, este, en buenas condiciones, para poder, para poder, para poder, en este caso, fundamental. Y, bueno, al final, cada jugador, por lo menos, en el futbol, tiene su, normalmente, su plan preventivo, por todas las lesiones, que, que ha tenido, donde se incluye, pues, trabajo de fuerza, normalmente, trabajo de proteínse activo, trabajo de, mantenimiento, si hay zonas, más, más cercónicas, trabajarla, terapia, con el propio gimnasio, no me quedaría, con una sola, la prevención, lo va mucho, un café, pero yo creo, que el descanso, una buena alimentación, y un buen trabajo, de gimnasio, más que camilla, y cuando hay una lesión, Miguel, ¿qué responsabilidad, tiene el futbolista, y qué responsabilidad, tiene, digamos, vosotros, por así decirlo, qué porcentaje, se reparte ahí, en el tema de la lesión, porque el jugador, también tiene responsabilidad, en este sentido, claro, claro, depende, si tenemos una lesión, de tipo, con un mecanismo directo, o un mecanismo directo, es decir, con un mecanismo directo, hay, no sé si, en una situación de juego, en la medida, tiene un golpe, ahí vosotros, tenemos culpado, porque el jugador, está entrenando, y al tener una posición, pues el jugador, no tiene riesgo de lesionarse, pero ahí, no podemos echar culpas, cuando tenemos una lesión indirecta, que son la mayoría de las lesiones, pues, si el jugador, lo ha pasado previamente, por servicios médicos, y ha tenido una lesión, de servicio, en la zona, previamente, pues, ahí sí que deberíamos, no echar culpas, porque no sé la palabra, pero, hacer autocrítica, y ver que, que hemos, hemos podido fallar, o que, o que nos ha faltado, por prevenir, ¿no? Porque si, si hace una, en pocos meses, o si ese jugador, hace monitorear de lesiones, cuando llega, una buena valoración, si ya está en una zona, que tiene un vulnerable, ahí, digamos que, conservarlo, después también tiene, también mucha, mucha, que tenemos en cuenta, eh, la tema del sistema de aprendizaje, física también, que es la gestión de carga, que normalmente estamos día a día, en comunicación con ellos, para que, para que esos, eh, problemas que puedan tener esos jugadores, o lo que hemos recogido el día anterior, en el entrenamiento, pues, que los jugadores físicos, se pueden mencionarlo, pues, eso por supuesto, y después, pues, como tú bien dices, el jugador también tiene mucha, mucha parte, selecciona, pues, también tiene parte culpa, en el sentido de que, si, si no, un buen descanso, si no ha hecho, si no ha hecho, si no ha venido a, con nosotros, a rechace, por así decirlo, cuando se han, un descanso, pues, ahí también tiene, tiene su parte culpa. Y, y, Miguel, por ejemplo, ahora estamos viendo un caso famoso, que es el de, el de Ansu Fati, Un futbolista que, ha tenido, un historial importante de, de lesiones, y que, y que está ahora empezando, digamos, otra vez, a coger un poco, el ritmo de antes de la, de las lesiones, y, y se está hablando mucho, del aspecto emocional, y de, y de cómo le afecta psicológicamente a él, el haber tenido las lesiones, a la hora de volver a competir, ¿no? Que tiene como la lesión todavía en la cabeza, ¿no? Yo, 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 yo te quería preguntar por este aspecto, ¿no? Por cómo influye el aspecto emocional en las lesiones. Yo veo una parte fundamental en todo, club, en todo la figura del psicólogo, aunque nosotros, como te comentaba antes, la, somos parte de psicólogos, hacemos parte de psicólogos en la camisa, pero, es fundamental, porque el jugador, eh, tiene miedo, y al final, la, el predisponer al cuerpo a, después la volver a lesionarse, eso es, es muy, muy complicado de lesionar, ¿no? Y más en el caso como, un jugador tan joven, que no tiene esa experiencia, que no se conoce bien, que intenta, bueno, que, con la que no se lesionarse, eh, no es capaz de clasificarse, como nos encontramos con jugadores que tienen más edad, entonces, él habrá intentado ir siempre a su máximo rendimiento, porque su máquina, que en su cuerpo se lo permitía, cuando eres cadete, al 100%, claro, pero ahora, que el visto, ya ha vuelto, ya tengo, pero, ya, ya no puedo ir al 100%, lo mismo ya nos rindo igual, pero si voy al 100%, lo mismo, puedo recaer de algo, puedo decir otra cosa, entonces, es difícil excepcionar, entonces, entre todos, no solo, primero, la confianza del entrenador, por supuesto, la confianza de la sociedad, de la familia, es importantísimo, que tenga un buen estado, para que eso, se pueda ser suventado, nosotros, por supuesto, lo que estamos con ellos, casi día a día, los autoductores, los autoductores, el deputado físico, el deputado físico, es fundamental, pero, tenemos que englobarlo, desde todo el aspecto, no solo, desde dentro del club, como te digo, todos los ámbitos familiares, todo el entorno, que tiene el futbolista, extradeportivo, claro, ahora, te quería preguntar, un poco, por alguien, del cuerpo técnico, por el míster, por el Pipo Baraja, que, que como es, como es, tenerlo, como compañero, al final, que es compañero tuyo, también, digamos, por así decirlo, a un futbolista que ha sido, pues no sé, un futbolista histórico, ¿no?, del fútbol español. Bueno, exactamente, no en el Pipo, estamos con Javier, que es su hermano, que consiguieron, perdón, es Javier, eso. A ver, sí, 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 ellos consiguieron entrando juntos, creo que, Rayo Vallecano, si me equivoco, y, con él, pues claro, tenemos relación, pero, no conozco personalmente a Pipo, para saber cómo es, pero él ha dicho que, o por lo que él nos ha comentado a veces, que no se parece mucho a que era que hacen, como un standem bueno cuando estábamos juntos, porque él, yo, a ver, es mucho más tranquilo, la verdad que, el fútbol que estamos intentando practicar, es muy vistoso, los entrenamientos son súper metódicos, la verdad que, la gente personal, porque él también jugó en el Valladolid, y la verdad que, y la relación, la relación con ellos, supongo que es clave, que os llevéis bien, y que sepáis, para, para, luego, que el trabajo funcione, para ver los frutos. Claro, claro, la confianza, tanto, de ellos en nosotros, como, de ellos en nosotros, debe ser fundamental, como hemos comentado antes, las decisiones del día a día, de si jugadores, pueden estar aptos o no, es fundamental que, que si nosotros, desde nuestro jugador, pues, debe gestionar la carga, que en este, en este entrenamiento, siempre vamos, revisamos el que, qué tipo de trabajo, que tienen plantado para la sesión, y normalmente, siempre, 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 hasta ahora nos han respetado, lo que hemos dicho, que nos confían en nuestra palabra, cuando, los jugadores, por ahora, la relación es, la verdad, que con el cuerpo técnico, encantado, puede ser así. Muy bien, y te iba a preguntar también, Miguel, que, que piensas de que, de que haya un mundial, a mitad de temporada, no sé si a vosotros, afecta con algún jugador, eh, no, nosotros no tenemos parón, porque, no paráis, pero, no va, no va ningún jugador del equipo, eh, no, no, no hay ningún jugador internacional, pero, pero eso, ¿cómo crees que puede afectar el mundial, ahí a mitad de temporada, al resto de clubes, vaya? Eh, yo me imagino que, que tendrán que hacer una nueva pretemporada, cuando vuelvan, porque, al hablar otro día, con un compañero, suben civil unos días, un compañero, que estaba, me decía que, que van a hacer una pequeña, los primeros, enseñar a los compañeros, que tienen que ser internacionales, pues, se dan por su selección, y ellos van a seguir, en un gran tiempo, pero después dan unas semanas de descanso, entonces, es una semana de descanso, que después hay que recuperarlas, entonces, va a ser, va a ser complicado, porque, no solo para el tema de, en el ámbito, rendimiento lesional, sino también, a nivel de, de dinámica de equipo, entonces, como si un equipo llega con una dinámica, y, metes aquí un parón, pues, pues, para, para, para cambiarla, para bien o para mal, pero, a nivel de, de nuestro ámbito, de rendimiento, y, y de salud, es una situación, que se plantea nueva, y que, ahí está ahí, pues, se podrán plantear, si esto se podrá, por la realidad, en un futuro, si, si, no solo si merece la pena, que, no me incluyen, que haya más o menos lesiones, porque, no me van a tener cuenta, en ese aspecto, pero, nosotros sí que nos va a servir, para, para sacar estudios, y para, para observar cómo, es que los calendarios, los calendarios FIFA, no Miguel, tienen, muchas veces, muy poco en cuenta, a los, a los jugadores, cada vez, más partidos, y, y llega un punto, en el que, prácticamente imposible, que el futbolista, esté bien, entre partido, y partido, los jugadores, siempre dicen, que ellos prefieren jugar, que entrenar, pero, también, porque al final, es cuando mejor se encuentran, cuando, mejor se entienden, pero claro, lesionarse, es que implica, claro, ahí está la figura, del cuerpo técnico, y de, pues, del entrenador, pues bueno, sabe, gestionar bien, tener una plantilla amplia, poder gestionarlo bien, y que nosotros, pues también, podamos mantener, a esos jugadores, al 100%, pero, ahí está la gestión de todo, al jugador le gusta jugar, y, a ellos le encanta jugar, lo que le gusta, evidentemente, viaja tanto, ya, pero, bueno, esta es una temporada muy atípica, está muy cumplida, también, la segunda división, nosotros tenemos ahora, en octubre, un par de partidos intersemanal, eh, partidos de copa, también, durante el parón de, de, por el mundial, se empieza a jugar ya la copa, también, como partidos de copa, eh, yo creo que está divertido, porque, cuando, cuando más juegas, cuando, cuando más, disfrutas de esto, cuando son semanas largas, como la que nos ha tocado ahora vivir, eso, eso, eso te voy a preguntar, y, a nivel ya, para finalizar, Miguel, a nivel, deportivo, que, perdisteis el último partido, en casa del Sporting, y veníais de dos victorias consecutivas, ¿cómo ves al equipo, y, bueno, qué aspiraciones os marcais? Bueno, las aspiraciones, yo no puedo hablar mucho, porque no me encuentro dentro de, de ese ámbito, debo dar, responderla, pero, bueno, el equipo, las son buenas, después de estas victorias, eh, también, un calendario, bastante complicado, rivales muy fuertes, los tratamientos, constantes, es un grupo muy nuevo, tenemos muchas, muchos nuevos jugadores, muchos jóvenes, y, la temporada fue muy buena, ya te digo, llegó un partido difícil al principio, y nos costó todo arrancar, pero, digamos, es una situación muy buena, el otro día, pues, bueno, compré un resultado, pero, es un juego muy, muy, muy vistoso por el equipo, se compitió, y, los errores, creo que, durante la semana, se va a poder trabajar, para, para poder, se apuntarlo, y, pues, me hagan ganas, de que llegue el domingo, contra el lujo, y poder, y poder revertir, este último resultado, poder, pues, ya, esa, esa dinámica positiva, nos da un poquito más de tranquilidad, para la temporada, sabemos que va a ser muy larga, pero, tenemos esperanza en ello. Pues sí, pues veremos, a ver si, si tenéis suerte, ganáis el, ante el lugo, y, y vemos que la Ibiza, pues, va cogiendo, va cogiendo el ritmo, y sale un poco de, de la zona de abajo, pues nada, Miguel, un placer, muchas gracias, por haberte pasado por aquí, por el tercer tiempo, y, y lo dicho, espero que te vaya muy bien, y, y mucha suerte. Muchas gracias, a ti, Emilio, y a todos vosotros. Un placer. Hablamos, Miguel, un abrazo. Hasta luego. Saludos, hasta luego.